¡Tantigo! ¡FORMA FUTBOL DE PRIMERA! Atención hincha del equipo Verdo Laga, este es el onceno titular de Oriente Petrolero para enfrentar a Gualberto Villaruel San José en el pórtico. Camiseta número uno para Alejandro Torres. El controlero es el campeón, su echada lo saluda con gran emoción, el equipo va a la cancha, solo va a ganar. Defensa conformada por cuatro hombres de derecha e izquierda, con la camiseta 36, Roberto 10. Camiseta tres para César Danco García. El número 27 le pertenece a Sebastián Álvarez. Con el número 11, Jorge Enrique Flores. Medio sector, camiseta 10, Víctor Hugo Dorrigo. Seis, Carlos Áñez. Camiseta número cinco para José Vargas. Y con el 20, John García. Dos hombres en ofensiva con el número 28, Carlos Ventura. Y con la camiseta número nueve, el argentino Marcos Riquelme, onceno titular de Oriente Petrolero. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Libero, indumentaria deportiva con la que disfrutas del juego. Libérate con Libero y disfruta del bello juego. Te cansa el tráfico, recárgate probando el nuevo Vol con extrato de ginseng y da lo mejor de ti. Vol de recárgate ahora. Alternativas, banca de suplentes del equipo Verdo Laga conformado por los siguientes hombres. Un seno titular alternativas, plantel completo de Oriente Petrolero, todos dirigidos por Víctor Uguantelo. Tu próximo cliente seguro es nuestro oyente. Anuncia en Fútbol de Primera, llámenos al 725-41098 porque en Fútbol de Primera el fútbol no se escucha. Se siente. Proteste ya, un espacio dedicado a celebrar la democracia y el poder de tu voz. Proteste ya, de lunes a viernes de 12, 13, 30 en Radio Gente. Libero, balones deportivos y mucho más. Libero, disfruta, es solo un juego. Vuelve al deporte con Dextroton. Dextroton, recarga y recupera energía. Dextroton es un producto de droguería íntim. Con salud, todo es posible. Momento de conocer alineación titular confirmada del plantel urreño. Gualberto Villarruela, ambos obligados a sumar. Eduardo Mendoza. Pídelo llamando al 817-4000 y solicita tu plan Tigo Total. Tigo. Atención a todo Ururo, este es el onceno titular de Gualberto Villarruel San José en el Pórtico Camiseta 1 para Rodrigo Benigas. Defensa conformada por 5 hombres de derecha e izquierda, el 7 para Saul Torres, 5 Augusto Seymandí, 32 para Mario Cuillar, 15 líder Yanarico, con el número 4 Gonzalo Vaca. En el sector 17, Ronaldo Sánchez, camiseta 14 para Kevin García, 31 Hernán Rodríguez, con el número 11 Javier Sanguinetti, único hombre en la ofensiva el 18, Rodrigo Vargas, onceno titular del equipo de Gualberto Villarruel San José. Lotes desde 2.000 dólares solo con tu hogar, gestiones inmobiliarias, llámanos al 282-5428. VocesPlus.com es el periódico digital con información de Bolivia y el mundo, crónicas, videos y transmisiones en un solo lugar, VocesPlus.com. Alternativas del equipo visitante, número 2 Roberto Rivas, 2 John Ramallo, 23 para Raúl Gómez, 6 Luis Serrano, 24 Aldair Mamani, el número 10 es de Brian Sobrero, 20 Persilosa, 29 Moisés Calero, número 19 DJ Merdías, 25 para Ciel Paredes, con la camiseta 26 Yuri Martins, onceno titular. Alternativas, plantel completo Tigo, Alberto Villarruel San José, todos dirigidos por Richard Rojas. ¿Estás cansado? No te detengas, recárgate y prueba el nuevo Bol con el chato de ginseng y da lo mejor de ti, Bol de recárgate ahora. Libérate con Libero, indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrutes del juego. En la calle y el canchón juega y disfruta con Libero. 671-722-249, Gruas Giré, seguridad y confianza. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. El CEGIP con su pueblo. ¡Vamos por el país! Momento de conocer a árbitros Eduardo Mendoza. Árbitros del compromiso para el encuentro de esta tarde. El veniano Ángel Flores será el árbitro central, acompañado por las bandas por Jesús Santelo, Benigno Sucubono y Dani Cuellar. Estará de cuarto árbitro en el bar Carlos Arteaga y Juan Carlos Gutiérrez, ambos también de la ciudad de Santa Cruz. Ingresa a la era digital con Urban Influence, agencia de marketing digital. Si tienes un negocio, marca o emprendimiento, nosotros te ayudamos con tus redes sociales. Contáctanos al 244-0854 o visítanos en la calle Pedro Salazar a Pazos de la Plaza Isabela Católica, Urban Influence. Libérate con Libero, alcanza tus metas, llega a tu mejor versión, pon actitud, pero ante todo disfruta del juego con Libero. Acordarse, por favor, que la consulta es gratuita. Bolivia TED, cuidando tu sonrisa. ¡Lindo Che! Grupo Empresarial Tu Hogar. Si lo sueñas, nosotros te ayudamos a hacerlo realidad. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros, lotes de venta de 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz, Segundo Niñeco Toca, Urbanización, La Cruceñita 3. Opel es el día, contamos con asesoramiento jurídico para transferencia desde cualquier punto del país. Contacto directo con propietarios. Vuelve el fútbol, vuelve tu pasión y vos estás listo. Disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviano por Tigo Sport, contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu cel. Pídelo al 817-4000 o en tigo.com.bo. Tigo. ¿Hasta cuándo vas a posponer quién realmente quieres ser? Empieza ya mismo tu entrenamiento en EnergyM, el primero. Megacenter, Torres Moll y el Acuazul de Miraflores, con planes mejorados y mayores beneficios para ti. Porque como todos bien saben, mejores equipos, mejores resultados. EnergyM, el primero. Contrata ahora a Intersatelital por solo 185 bolivianos mensuales. Intersatelital te da mucho más por menos. Mejores equipos, mejores resultados. EnergyM, el primero. Ahora, en la avenida 6 de agosto, número 2187, casi esquina Fernando Guachaya. El legado de Teresa Silvera. Muebles que hacen historia. Mejores equipos, mejores resultados. EnergyM, el primero. Oriente Petrolero y Gualberto Villarroel San José se enfrentan en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. El equipo refinero que viene de empatar con su clásico rival. Sin goles, 0 a 0. Acabó el clásico. Y lo propio sucedió con el equipo de Gualberto Villarroel, que llega después de haber empatado en el estadio municipal de Vilingenio, frente a Oliver Reddy, a un tanto por lado. Ambos con la necesidad de sumar de a tres en este partido. Ambos porque tienen la gran premisa de poder sumar y así tener todavía chances para avanzar a la siguiente instancia de este torneo apertura. Recordemos que Bolívar aparece primero y de ganar al equipo de Wilstermann en el partido de esta noche en el estadio Hernando Siles. Ya podrá estar instalado en esa instancia. Wilstermann que también va a venir con esa premisa a la ciudad de La Paz. Pero Oriente Petrolero sí o sí necesita las tres unidades. Consiguió sus primeros puntos visitando la ciudad de Oruro y derrotando al equipo de Gualberto Villarroel por tres tantos contra uno. Donde recién se hacía cargo el profesor Tucho Antelo. Ahora el profe Tucho está tratando de armar un equipo más equilibrado. Es por eso que en esta jornada nos presenta el sistema del 4-4-2. Donde Roberto Díez nuevamente aparecerá como lateral por la banda derecha. Por la izquierda reaparece en la titularidad Jorge Enrique Flores. Los marcadores centrales Sebastián Álvarez y Danco García. Son jugadores que de a poco se van entendiendo en la saga central. Sebastián Álvarez es un joven futbolista que necesita tener más minutos de juego para más adelante ser tomado en cuenta también ya en la selección mayor. Y Danco García que siempre le da mucha seguridad y solvencia a la última línea del cuadro albiverde. Por eso ha sido uno de los mejores refuerzos que ha llegado a mediados de la pasada temporada al equipo refinero. Dos volantes de corte, no aparece Junior Sánchez en esta oportunidad, aparece José Vargas y Carlos Enrique Áñez. Dos volantes de corte en esa zona del medio campo. Dos volantes bien abiertos. Hablamos de Hugo Dorrego que correrá como extremo por la derecha. El plus que tiene Dorrego es el remate de media y larga distancia. Y John García, la explosividad de John García corriendo al espacio por el costado izquierdo va a ser importante para que se puedan juntar con los dos arietes que tienen en zona de finalización. Hablamos del pelado Marco Riquelme, cuya principal función es el cabezazo, el capitán en esta jornada del cuadro albiverde, junto con Carlos Ventura. El dominicano que ha demostrado también buen rendimiento, que corre a los espacios, trata de hacer desmarques de ruptura. Y para ello también es importante la presencia de este jugador Ventura. Por eso es que Tucho Antelo se anima a jugar con dos atacantes. No lo hacía el anterior estratega Rodrigo Venegas, por lo que ahora con el profesor Tucho Antelo juega un sistema bastante equilibrado y muy conocido en el fútbol boliviano y en el mundial, como es el 4-4-2. Al frente va a estar el equipo dirigido por Richard Rojas, Gualberto Villarroel San José, también con la imperiosa necesidad de sumar los puntos en disputa. Con una línea de tres al fondo, al igual que sucedió frente a Olvarredi, Seymandí, Cuellar y líder Yanarico, el jugador yungueño formado en la cantera de Bolívar, que aparecerá como el segundo marcador central en este equipo de Gualberto Villarroel San José. Recordemos que el anterior encuentro en la ciudad del Alto salió expulsado el jugador Wallace Gómez, quien es el habitual titular en este plantel orureño. Ahora, líder Yanarico va a tener esa gran función de tratar de ocupar esa zona y darle seguridad a la última línea del cuadro dirigido por Rojas. Dos volantes laterales, pero más con funciones defensivas que ofensivas. Hablamos de Saúl Torres por la derecha y de Gonzalo Baca por la izquierda. Si bien Saúl Torres le ha dado el punto en la ciudad del Alto por el remate de media distancia, no es un equipo que salga mucho por las bandas. Y ello hace que no tenga mucha evolución futbolística en sus laterales. En el medio campo, dos volantes de corte. No está Víctor Hugo Melgar, el habitual titular en este plantel orureño, y en su reemplazo está el exjugador de Guavirá, de Bolívar, como es Hernán Rodríguez, que también aporta con el remate de media distancia. Y en esa posición va a estar junto con Caleb García, que es otro de los jóvenes futbolistas que tiene el equipo orureño. Dos extremos bien abiertos, uno por la derecha, como es Ronaldo Sánchez, el exjugador de Oriente Petrolero, y por la izquierda Javier Sanguinetti. Ya no tiene la perspicacia el jugador Sanguinetti como tenía hace varias temporadas atrás, pero la calidad técnica obviamente que la mantiene. Y eso es lo que tiene que sacar a flote este jugador argentino para poder asociarse con Rodrigo Vargas. Rodrigo Vargas Castillo, el sobrino del pícaro Castillo, que estará en el frente del ataque. No está teniendo buena temporada Rodrigo Vargas, varios pasajes pasa desapercibido en el campo de juego. Si bien tiene chances claras para poder definir, no lo puede hacer de forma adecuada, y ello hace de que Rodrigo Vargas no haya sido el refuerzo que todos estaban esperando. Por ahí el ingreso de Martins, que es un delantero brasileño en la etapa complementaria, puede ser importante y determinante para lo que quiere uno y otro plantel. Así se presentan tanto Oriente Petrolero como también el equipo de Gualberto Villarreal San José en el estadio Ramón Aguilera Costas, cuando ya está casi todo listo para que arranque este partido en el Tahuich Aguilera bajo la conducción arbitral del señor Ángel Flores. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedidos al 697-855-574. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros, lotes de venta de 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Segundo niño toca urbanización La Creceñita 3. Copeles del día. Contamos con asesoramiento jurídico para transferencia desde cualquier punto del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información a los teléfonos 673-20-971 o al 725-41098. Señoras y señores, amables amigos, oyentes de Fútbol de Primera. Ya están los equipos en la cancha. Está todo listo para que comience el encuentro entre Oriente Petrolero y San José. Oriente que está con Torres en la portería. Díaz, Álvarez, García, Flores, Dorrego, Vargas, Sáñez, Riquelmi, Ventura. Mientras tanto, que el plantel urbeño tiene a Vanegas. En la portería, Torres, Simandi, Cuellar, Yararico, Vaca, Sánchez, Rodríguez, García, Zanguinetti, Vargas. El once de Gualberto Villarruéle. Presentamos el encuentro aquí en Fútbol de Primera. Señoras y señores, este no es un relato de fútbol. Es el relato de Johnny Plata de Fútbol de Primera. Solo el silbato, el señor Ángel Flores, está en marcha el encuentro. Ya se vive, ya se juega. Oriente Petrolero, Gualberto Villarruéle aquí en Fútbol de Primera. En ganchas, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. En marcha el encuentro, amables amigos oyentes de Fútbol de Primera. Ya se juega Oriente Petrolero, Gualberto Villarruéle. Lo viene a la pelota Sanguinetti, pisaba el Coripio, intentaba por la punta derecha del campo, caía, pedían falta. No les dan. El juez del encuentro dice, siga y siga. El marcador está, mis amigos, mis amigas. Por ahora igualado, sobre el primer minuto de juego. Un abrazo a usted que lo sigue la gente y la popular. A la cara que viene Rodrigo Vargas. Atención, el conjunto dureño que trata de sorprender. Despeja la pelota rápidamente. El plantel oriental viene con la pelota. Ahora el jugador que luce la número 10. Intenta ahora Dorrego. Dorrego por la derecha. Viene para Riquelme. Devolución nuevamente para Dorrego. Dorrego que está con el balón. Finalmente el balón por encostado. Dorrego a las manos. Lateral en ofensiva que favorece al plantel de Oriente Petrolero. ¿Cómo está tu chantillo Eduardo? Víctor Guantelo, técnico del conjunto verdolaga. Con un jean azul. Una polera bastante tranquilo por el momento. En este primer minuto, tras comenzar el partido. El cuadro verdolaga. Recordemos que llega de un empate a cero. Frente a Blumen en el clásico cruceño. Está con el balón el plantel de Oriente Petrolero. Sentido Rodrigo Vargas. El atacante que tiene el plantel de San José. De Gualberto Villarruel. En tan solo dos minutos ya está paralizado el encuentro. Al momento de caer su propio compañero. Termina impactando con Rodrigo Vargas. Dos minutos del partido. Uno se jugó. Otro ya estuvo detenido, querido comentarista. Así es, Johnny. Lastimosamente en el fútbol boliviano no tenemos esa dinámica de juego. Y ello hace de que los partidos no sean muy vistosos en el campo de juego. Esperemos que todo esto pueda mejorar y que más bien tengamos partidos mucho mejor disputados para que así el espectáculo también sea importante y primordial en lo que quiere todo el hincha, todo el espectador del fútbol boliviano. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Libero. Indumentaria Deportiva, creo que disfrutas del juego. Líberate con Libero y disfruta del bello juego. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patea la pelota como antes. Correr con energía y ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dechtuton. Recargué, recupera energía. Es un producto de drogaría íntil porque con salud todo es posible. Está con la pelota una vez más. Atención, el plantel de Oriente Petrolero rompe y saca el balón ahora en salida. Vendrá una vez más. Te escucho, Adriana. Ingresa a la era digital con Urban Influence, agencia de marketing digital. Si tienes un negocio, marca o emprendimiento, nosotros te ayudamos con tus redes sociales. Contáctanos al 244-0854 o visítanos en la calle Pedro Salazar a Pazes de la Plaza Isabela Católica, Urban Influence. Te cansa el tráfico, recárgate probando el nuevo bol con extracto de ginseng y da lo mejor de ti. Bol de recárgate ahora. Su próximo cliente es seguro. Nuestro oyente anuncia en fútbol de primera, llámenos al 725-41098 porque en fútbol de primera el fútbol no se escucha. Se siente. Bolivia Dent, con descuentos en todos los tratamientos de odontopediatría. Y el último en el todo, un día contamos con planes de pago. Estamos en La Paz, Plaza Garita de Lima, al lado Banco Pro de Mosquina Bautiza. Número 833, primer piso, teléfono 246-1010. Bolivia Dent, cuidando tu sonrisa. Lo escucho, comentarista. El equipo de Oriente Petrolero es superior en estos minutos de juego, por eso se va al frente, trata de buscar los espacios. Llega a Conventura, lo hace con el jugador Hugo Dorrego y el más atento, el que trata de inquietar un poco más la última línea del cuadro. Orureño es el pelado Marco Riquelme. Con la espalda en la última instancia, Aventura estuvo cerca de anotar el primer tanto en el estadio. Tahuiche Aguilera estuvo atento al guardameta. Metabanés. Temperatura agradable, demasiado calor en la ciudad de Santa Cruz, 31 grados centígrados, 64% de humedad. Richard Rojas, director técnico interino de Gualberto Villaruel San José, se encuentra con una polera con el escudo de la institución orureña y también con un corto. Bastante molesto en estos primeros minutos del compromiso tras las arremetidas del conjunto cruceño. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Pate la pelota como antes, correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve el deporte con Dexatón. Recarguir, recupera energía. Es un producto de droguería indie porque con salud todo es posible. Una más. No te pierdas la programación de Intersatelital. Tenemos más de 130 canales y más de 30 en HD. Con Dexatón HD que graban para que no te pierdas ninguna programación. Intersatelital te da mucho más por menos. Se juega cinco minutos, cinco señoras y señores. Cinco de este primer tiempo. El marcador está igualado. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patea la pelota como antes, correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve el deporte con Dexatón. Recarguir, recupera energía. Es un producto de droguería indie porque con salud todo es posible. Vendrá con el valor una vez más. Atención. El conjunto de Alberto Villaruel. Iba en ofensiva y finalmente la va a recuperar nuevamente en el plantel orurueño. Viene por la punta derecha del campo de juego. Intentará el centro. Rebota en un hombre de oriente y finalmente el tiro libre de esquina. Hay córner, amables amigos oyentes. Estiro libre de esquina y favorece al conjunto visitante. Viene por el pez en grito. Viene por el pez en grito. Mientras el árbitro del encuentro pide camilla para Rodrigo Vargas. Quedó sentido desde el primer minuto del partido. Parece que no continuará en cancha. Se encuentra bastante sentido. Su compañero Ronaldo Sánchez también pide la camilla para que pueda ser trasladado... ...y atendido por el cuerpo médico del cuadro orurueño. Bien, gracias. Seis minutos y medio de este primer tiempo. Cero a cero está el marcador. Cero para Oriente Petrolero. Cero para Gualberto Villaruel. Lo están viviendo aquí en Fútbol de Primera. En la quinta 88.9. En la popular 900 de amplitud modulada. Señoras y señores. Lo escucho, doctor. Su propio compañero lo lesiona Rodrigo Vargas cuando quería rematar. El jugador Caleb García se cae sobre las piernas de Rodrigo Vargas. Y lo lesiona. Ya salió para ser atendido. Y el equipo de Oruro tiene muchas complicaciones a la hora de manejar la pelota. Tanto en el medio campo como también en la zona de finalización. Perfecto, gracias. Siete minutos y medio de este primer tiempo. Cero tiene Oriente Petrolero. Cero tiene Gualberto Villaruel. Está con la pelota en salida el plantel de Oriente Petrolero. Vendrá a tensión. Ahora la tiene el jugador Álvarez. Sebastián en la última línea. La mandan por la punta izquierda del campo de juego. Para que la tome Jorge Enrique Flores. Flores que está con el balón. Fice el cuerito y la deja para César García. Este nuevamente con Sebastián Álvarez. Hay salida que favorece al plantel oriental. Viene por la derecha. Intenta tensión por aquel sector John García. Retrocede nuevamente para Álvarez. Álvarez de primera al ras del piso. La dejan finalmente ahora para que metan un pelotazo largo. Ahora en busca del jugador Riquelme. Riquelme que la aguanta. Riquelme que domina. Descarga para Ventura. Ventura que le pega. Se desvía en un hombre. No, finalmente sale abierto el remate. El reclamo por parte de Rodrigo Banegas. Hay saque de portería. Hay saque de meta que favorece al conjunto de la B azul. Si tu vehículo sufrió un problema, nosotros te auxiliamos. Grúa Chiré. Remorque las 24 horas. La paz del alto. Carreteras. Precios económicos. Llámenos al 767-94-208. O al 671-72-249. Grúa Chiré. Seguridad y confianza. Está con el balón una vez más el plantel de Oriente Petrolero. En 8 minutos desde el medio sector del campo de juego. Luchaba Áñez. Descarga ahora por la punta derecha del campo de juego para que vaya Roberto Díez. Díez que intenta duro choque. Gana el hombre del plantel orureño. Viene Gualberto Villarruel. La tiene Sanguinetti. A ver qué hace Sanguinetti. Pise al curito. El juego corto, improductivo. La termina regalando un rival y ni siquiera se esmeren a ayudar en recuperar la pelota. La vuelve a tener nuevamente Oriente. Entonces, el pelotazo que venía. Ventura intentaba pivotear con Riquelmo Dorrego. Llegaba primero el defensor del plantel Santo. Intenta nuevamente en ofensiva. Viene Gualberto Villarruel. Ahora en salida. Mediante quiénes. En el medio sector del campo de juego. La tiene Ronaldo Sánchez. El exoriente petrolero. Por la punta derecha del campo de juego. Viene ahora para Saúl Torres. Torres que la va a dejar para Seymandí. Seymandí que domina el balota. La pelota. Mete un pelotazo largo. Atención la domina. Y finalmente la tiene el plantel de San José en ofensiva. Duro pisotón. El árbitro dice que siga, siga. La tiene Ronaldo Sánchez. Mete un pelotazo entre líneas. Lo buscaba por aquel sector. Ahora el jugador Caleb García. La toma finalmente Alejandro Torres. Ha quedado muy sentido. César García. Aquí es un pisotón. Por parte de Ronaldo Sánchez. Que la registración de la imagen. No sé si hubo algo. Se toma la cristalería, comentarista. Lo patea. Justo en la pierna izquierda. Lo patea en el muslo. El jugador Ronaldo Sánchez. Y también justo en la cristalería. También le da un pisotón, Johnny. Sí. Yo lo noto un poco exagerado, García. Mire. Ahora, ojo. Hay que estar ahí, ¿eh? No, hay que estar ahí. Para realmente decir si fue exagerado o no. El tiempo. El titi, titi, tiempo, tiempo, tiempo. Y marcador aquí en Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Se viene jugando la fase de los octavos de final de la UEFA Europa League. El Villarreal derrotó en España por tres tantos contra uno al Olympique de Marsella. Sin embargo, el equipo francés se clasificó a la siguiente instancia por haber vencido el territorio francés por cuatro tantos contra cero. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros, lotes de venta de 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Segundo niño toca urbanización La Cruceñita 3. Copiales el día. Contamos con asesoramiento jurídico para transferencias de cualquier punto del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información. Ingresa a la era digital con Urban Influence, agencia de marketing digital. Si tienes un negocio, marca o emprendimiento, nosotros te ayudamos con tus redes sociales. Contáctanos al 244-0854. O visítanos en la calle Pedro Salazar a Pazos de la Plaza Isabela Católica. Urban Influence. Se realiza la primera modificación en el partido en estos primeros 12 minutos en la ciudad de Santa Cruz. No pudo más. Rodrigo Vargas se fue lesionado de la cancha para darle paso al número 26, Yuri Martins. Delantero por delantero en el equipo de Gualberto Villaruel San José. Muchas complicaciones físicas en Rodrigo Vargas después de haber caído mal. Y en su encima cayó su propio compañero que lo lesionó. No pudo recuperarse. Ahora ingresa al campo de juego el brasileño Yuri Martins para tratar de ser el eje central de la ofensiva que presenta el equipo de Richard Rojas. Pasaron 48 años para tener la nueva cédula de identidad. La ciudad más moderna, segura y representativa que nos identifica en nuestra identidad, diversidad, cultura y tradición. Están plasmadas en este importante documento que será parte de la historia del pueblo boliviano. El Cegío de Rumbo al Bicentenario. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de rezo estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo. Y la chule de 30 centímetros. Pedidos al 697-855-574. Ahora se encuentra bastante sentido Roberto Díez, el lateral derecho y uno de los futbolistas juveniles que tiene el conjunto de Oriente Petrolero. 20 años para Roberto Díez. Recibió un golpe en la cabeza por parte de Gonzalo Baca, de Gualberto Villarroel San José. En este momento el cuerpo médico del conjunto cruceño está atendiendo al futbolista de 20 años. Choque de cabezas en esa jugada puntual. La pelota dividida. Saltó Baca. Saltó también el juvenil 10. Lo golpea feo el de Gualberto Villarroel San José en la cabeza. Por eso es que le están atendiendo al joven futbolista de Oriente Petrolero. Cuando sigue moviéndose también el banco en el equipo al vivero. Matías Aguilera es quien ya se alista para ingresar. Roberto Díez de a poco se reincorpora en el conjunto de Oriente Petrolero. Perfecto, gracias Eduardo. Muy gentil doctor. Le escucho Adriana. Julio Escorp. Confesión de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad. Con bordado corporativo incluido. Referencias al 722-01013. Pide tu cotización. No te quedes con las ganas. Julio, sofisticación en vestir. Vuelve el fútbol. Vuelve tu pasión. Y vos estás lista. Disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviano. Por Tigo Sport. Contratando tres servicios en un solo plano. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu cel. Pídelo al 817-4000 o en tigo.com.bo. Tigo. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chula de 30 centímetros. Pedilos al 697-855-574. Libérate con Libero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrutes del juego. En la calle y el canchón juega y disfruta con Libero. El equipo de Oriente Petrolero es superior en estos 15 minutos de juego porque está tratando de llegar por la izquierda con el jugador John García. También el desdoblamiento de Jorge Enrique Flores es importante para asociarse con los dos atacantes que colocó Tucho, como son Ventura y Riquelme. Primera llamada de Víctor Guantelo, el técnico del conjunto Verdo Laga. Pide más atención a los hombres en ataque, presionar a Riquelme y ya también a Ventura. El conjunto de San José no puede salir con el balón. Consúmelo nuestro con el toque de Ali. Licor, chukis aqueño, leche de tigre, mermeladas artesanales de diferentes sabores. Visítanos entre la calle 16 y 17 de Chumani sobre la avenida Chinchilla. A pocos pasos del mercado Chumani, el toque de Ali llama ahora al 777-433. 0-3. Bien, atención con la pelota la gente de Oriente Petrolero. Había falta, ya estamos en 16 minutos. 16 de este primer tiempo, el marcador está 0-0. Bolivia, con descuentes en todos los tratamientos de Odonto Mediatría. El último en Ortodoncia, contamos con planes de pago. Estamos en el Alto, en la Ceja, calle 2, Esquira, Avenida Raúl Salmón, segundo piso. Teléfono 282-5757. Bolivia, cuida, no, tu sonrisa. Julio, es confesión de uniformes corporativos para empresas e instituciones, colegios y universidades. Contáctenos al 722-01013. ¿Qué esperas? Shopping Norte, local 201. Buscas un lote de terreno, tu hogar te lo brinda al precio más bajo del mercado. Llámanos al 282-5428 o al 765-42339. Vuelve el fútbol, vuelve tu pasión y vos estás listo, disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviano por Tigo Sport, contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu cel, pídelo al 817-4000-1tigo.com.votigo. Con este resultado, con este empate por el momento en la ciudad de Santa Cruz, el equipo de Oriente Petrolero está tercero en la tabla de posiciones del grupo B con cinco unidades. El cuadro de Gualberto Villaruel Santos está en el fondo de la tabla de posiciones con solo tres puntos, ambos eliminados por el momento de la siguiente fase en el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Y ambos con la imperiosa necesidad de sumar de a tres en esta oportunidad. Como lo decía también el Tucho Antelo la anterior jornada, que estaban obligados a sumar en Oruro y por eso ha sumado puntos importantes en ese partido. Y ahora también tiene que sumar las tres unidades si quiere dar pelea a Bilsterman y también a Bolívar para tratar de ser uno de los clasificados a la siguiente instancia. Viene Oriente, atención, está Riquelme, le pueden pegar al balón, despeja a la gente de Gualberto Villaruel, había una falta, estiro libre. Libérate con Líbero, alcanza tus metas, llega tu mejor versión, pon actitud, pero ante todo disfruta del juego con Líbero. Hay dos sentidos en el equipo de Gualberto Villaruel, San José, el 31, Hernán Rodríguez y Mario Cuellar, camiseta número 32. Ambos de a poco se reincorporan en el equipo de Gualberto Villaruel, San José. El programa Cegib a domicilio llega a tu hogar, centros de salud o lugar donde estés para emitir tu cédula de identidad destinada a personas que tienen algún problema de salud o sean debidas de ir a nuestras oficinas. Contáctate al WhatsApp 671-98896, el Cegib, rumbo al Bicentenario. 19 minutos ya del primer tiempo, está el marcador 0 a 0. Se juega mis amigos entre Oriente, Petro Lilo y Gualberto Villaruel. En el medio sector del campo de juego la tenía Ronaldo Sánchez, estaba adelantado, Sanguinetti que define de muy mala manera, realmente no le pone nada de injundia. Lo dejaba cara a cara, comentarista, no sé si vaya a tener más opciones como esa Gualberto. Si bien estaba en posición adelantada Javier Sanguinetti, como lo decíamos en la previa villana, es ese jugador determinante como era cuando estaba en su mejor momento. Y eso también, la edad ya le está pasando factura a este futbolista argentino, necesita que se asocie más los volantes laterales para que pueda llegar con más jugadores a la portería. Custodiada por Torres, que por el momento está muy tranquilo en la portería del cuadro al vivero. 33 años para Javier Sanguinetti, el futbolista de Gualberto Villaruel San José, uno de los líderes que tiene el conjunto orureño, con el sentido de capitán. Pasa por nuevamente la ciudad de Oruro, tras su paso por Willisterman, Always Ready, Nacional Potosí, además de San José de Oruro, equipo con el que fue campeón en territorio boliviano. Descarga la aplicación Mi Identidad, para tener tu cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital, lleva tus documentos siempre contigo, el CGI, buen rumbo al bicentenario. La chule amplía su menú, ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino, el sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros, pedidos al 697-855-574. Está con el balón la gente de Oriente, marquemos el tiempo y marcador. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. Veinte minutos ya del primer tiempo. Y al marcador. El marcador está en blanco, 0 a 0 Oriente, Gualberto Villaruel San José. Fútbol de Primera. Más resultados que se registraron en esta jornada en la UEFA Europa League, octavos de final. El Benfica derrotó por 1 a 0 al Rangers y tras el 2 a 2 en Portugal, el cuadro portugués con el único gol de Rafael Silva se clasifica a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Vendrá nuevamente Oriente en el tiro libre. Estado, ruego atención con pierna derecha. Viene Hugo, el centro, golpe de cabeza, Riquelme a las manos. De Vanegas el portero. En 21 minutos esto sigue nada y nada. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros, lotes de venta de 300 metros cuadrados. Últimos torrenos en Santa Cruz, segundo niño que toca, urbanización, la creceñita 3. Papeles al día, contamos con asesoramiento jurídico para transferencia desde cualquier punto del país. Contacto directo con propietarios, mayor información. A los teléfonos 67320-971 o al 725-41098. Uno más. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Líbero, indumentaria deportiva que lo que disfrutas del juego. Líberate con Líbero y disfruta del bello juego. Está Oriente Petrolero con la pelota. Es un decir porque en realidad chocaba en el nombre de Gualberto Villaruel y se va por un costado. Es lateral que favorece a Oriente Petrolero en 22 minutos del primer tiempo. Y termina moviendo el equipo de Estucho Antelo y se va por línea final. Quiero recuperar el tiempo perdido, patea la pelota como antes, correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver, vuelve al deporte con Dechtuton. Recargué, recupera energía, es un producto de drogaría Inti porque Gonzalo todo es posible. Quiero recuperar el tiempo perdido, patea la pelota como antes, correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver, vuelve al deporte con Dechtuton. Recargué, recupera energía, es un producto de drogaría Inti porque Gonzalo todo es posible. El pase que venía en busca de Riquelme, exigido, Vanega sale del área mayor, intenta presionar a un Riquelme. El balón es dominado por Gonzalo Baca por izquierda, presiona a Dorrego, gana a Dorrego. Falta que termina cometiendo el hombre de San José, Sanguinetti que se enoja, el hombre que tuvo la más clara del partido y por poco esmero no la pudo concretar. Quiso hacer una de más, ese juego improductivo de pisar la pelota y luego reclama a sus compañeros. Hay salida, bueno en realidad es tiro libre en ofensiva que favorece a Oriente. Primero amonestado en el partido, primero para el equipo de Gualberto Villarreal San José. Se ganó la amarilla Javier Sanguinetti, mala salida e infracción sobre el futbolista Verdo Laga. Primera amonestación en la temporada para el argentino. Vendrá el tiro libre para Oriente. Está Dorrego frente al balón, Hugo. Con pierna derecha intentará el conjunto. Verdo Laga. En un tiro libre. Delíbero. Dorrego está frente al balón. Le pega muy bien, por cierto, a la pelota. Vendrá directo a la portería. Vanegas en dos tiempos en bolsa la pelota con toda seguridad. Te cansa el tráfico. Recárgate probando el nuevo Bolt con el trato de ginseng y da lo mejor de ti. Bolt, recárgate ahora. Su próximo cliente seguro es nuestro oyente. Anuncia en fútbol de primera. Llámenos al 725-41098 porque en fútbol de primera el fútbol no se escucha. Se siente. Bolivia Dent. Con descuentos en todos los tratamientos de odontopediatría. Y el último en el todo, un cejo. Contamos con planes de pago. Estamos en La Paz. Plaza Grita del Himalado. Banco Pro de Mezquina Bautista. Número 833. Primer piso. Teléfono 246-1010. Bolivia Dent. Cuidando tu sonrisa. 24 minutos del primer tiempo. No pasa nada, comentarista. No pasa nada, pero el que tiene la iniciativa, el que lleva y conduce la pelota de mejor forma es Oriente Petrolero, que está llegando con Dorrego, también con John García por las bandas, asociándose con Ventura y con Riquelme. Entonces es interesante el funcionamiento que está presentando el equipo dirigido por Tuchantelo, pero por el momento no puede romper el cerrojo de los cinco hombres que ha colocado el profesor Rojas al frente. 25 minutos. Estaba Ronaldo Sánchez, el ex Oriente, el ex Diestrón, es con el balón. Ya perdió la pelota. La recuperaba por la derecha en salida ahora el jugador Roberto Díez. Despeja el balón, choca en Sanguinetti. La pelota se ha dado por un costado enojado. Richard Rojas con los suyos. En 25 minutos y medio del primer tiempo. El balón que viene ahora, atención, en busca de Riquelme. Riquelme que va a intentar a vía falta sobre el estilo libre que favorece al conjunto de Oriente. El tiempo y el marcador aquí en Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. 26 ya, mis amigos, mis amigas, primer tiempo. El marcador está igualado, cero Oriente, cero. Roberto Villaruel. Fútbol de Primera. Octavos de final de la UEFA Europa League en Inglaterra. El Brighton derrotó por un tanto contra cero a la Roma con el único gol de Idani Huelbeck. Pese a la victoria, el equipo inglés quedó eliminado de la UEFA Europa League. La Roma clasificó a los cuartos de final tras su victoria de 4 a 0 en la ida en Italia. Viene atención una vez más la gente de Oriente Petrolero. El lateral que iba en busca de Ventura. Despeja a la gente de San José a la desesperada Mario Cuellar. De hecho termina complicándose al momento de reponerse en la posición. Viene el lateral de Indy con su autodeposible. La tenía Oriente. Despeja una vez más el frontel de San José. Ronaldo Sánchez hace una pausa y la regala al rival entre Sánchez y Sanguinetti. Realmente deja mucho que desear. En 27 de este primer tiempo, cero a cero está Adriana. ¿Quiere recuperar el tiempo perdido? Patea la pelota como antes. Corre con energía, ganar campeonato. Si te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dexotón. Recargue y recupera energía. Es un producto de drogaría india porque con salud todo es posible. Una más. Todas las canchas, todos los goles, los vives y disfrutas en relatores de fútbol de primera. ¿Dónde si no? Viene una vez más el conjunto. El equipo de Gualberto Villaruel está con la pelota. Intentará salir jugando por la banda izquierda del campo de juego. Ya la perdieron 28. ¿Qué dice usted, comentarista? El equipo de Gualberto Villaruel San José no tiene ideas, no ocupa los espacios en el medio campo. Hernán Rodríguez y Caleb García no están dando la talla en esa zona. Se hacen arrebasar fácilmente con los dos volantes centrales de oriente. Hablamos de Vargas y también de Áñez. No tiene desdoblamiento por las bandas y él lo hace que sea un equipo muy compacto, pero solamente en la zona de defensa, de mitad de cancha para adelante, no ofrece prácticamente nada. El cuadro de Gualberto Villaruel solamente jugadas esporádicas como la que acaba de perder Martins. No te pierdas la programación de Intersatelital. Tenemos más de 130 grales y más de 30 en HD. Con decos HD que graban para que no te pierdas ninguna programación. Intersatelital te da mucho más por menos. Intentará una vez más, atención, el plantel de oriente desde su última línea. En 28 de este primer tiempo. El balón que viene para Dorrego, para Riquelme. Dorrego intentan por el medio. La tenía de Taquito. Muy bien Ventura. Uy, le pega mal. Horrendo. Horrendo, pero pésimo. Marco Riquelme le pegó a cualquier parte. La pelota que se va más cercana al córner. De hecho, casi termina en un lateral. Y el saque de portería que favorece al orudeño. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patea la pelota como antes. Correr con energía, ganar campeonatos. O ti te digo, nunca estaré para volver. Vuelve al deporte con dexto tono. Recargué, recuperé energía. Es un producto de drogaría indie porque con salud todo es posible. Pasaron 48 años para tener la nueva cédula de identidad. Más moderna, segura y representativa que nos identifica. Nuestra identidad, diversidad, cultura y tradición. Están plasmadas en este importante documento. Que será parte de la historia del pueblo boliviano. El seguido rumbo al bicentenario. Intentará Dorrego, no podía llegar. Después del pelotazo de Enrique Flores. El balón que se pierde por línea final. Cerca de media hora. El tiempo y marcador aquí en fútbol de primera. El tiempo y el marcador en fútbol de primera. Atención al tiempo. 30 minutos, media hora, primer tiempo. Y al marcador. El marcador está igualado. Cero tiene Oriente. Cero tiene Gualberto Villaruel San José. Fútbol de primera. Octavos. Muy final de la UEFA Europa League. El Bayern Leverkusen derrotó por 3 a 2 al Karabakh. El equipo de Xavi Alonso clasificó a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Todas las canchas, todos los goles aquí en fútbol de primera. ¿Dónde si no? Libérate con Líbero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrutes del juego. En la calle y el canchón juega y disfruta con Líbero. Viene una vez más el plantel de San José. Intentarán la tensión por la banda izquierda del campo de juego. La pelota intentará una vez más. La gente del plantel Santo mediante Sanguinetti. Si adivine, ya la perdió. La regaló Sanguinetti. 31 minutos del primer tiempo. Hay salida que favorece Oriente Petrojo y es por la derecha. La chule amplía su menú. Ahora podrá disfrutar de una milanesa de reza estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedidos al 697-85574. Quiere el plantel de San José recuperar a Gualberto Villaruel con falta. Sanguinetti. Torpe también presionado por aquel sector. Había falta, dice el juez del encuentro. Estilo libre en salida que favorece al plantel de Oriente Petrolero. ¿Sobre cuánto? Sobre 31 minutos y medio ya de este primer tiempo. Viene Dorrego. Dorrego que está con el balón. Intentará una vez más el conjunto oriental. Caía el atacante Ventura. Continúa Dorrego. Viene el centro al segundo palo. De primera y con zurda le va a pegar mal. Pife al balón. Jorge Enrique Flores. La intención era muy buena de ejecución. Fue pésima. Esto sigue 0 a 0, doctor. Quique Flores, Marco Riquelme. También en su oportunidad John García. Todos le están pegando feo a la pelota. Tienen que tranquilizarse porque los noto algo acelerados. También a los jugadores de Oriente Petrolero que quieren romper ese rojo con esos remates de media distancia. Pero no lo están ejecutando de buena forma. Lo dijo el señor Sergio Inda aquí en fútbol de primera en un saco de portería que favorece al plantel de Gualberto Villaruelo. Rompe y saca la pelota ahora Rodrigo Vanegas. El pelotazo largo en ofensiva. Golpe de cabeza. Devuelve bien ahora Sebastián Álvarez. La pelota que no puede ser alcanzada por Hugo Dorrego. Termina perdiéndose por la línea de costado. Hay lateral que favorece a San José. Casi 33. Está en salida ahora mediante el jugador Vaca. Lentamente retrocede. Va Gonzalo Vaca para ejecutar el lateral. Muy cerca de donde se encuentra el señor Víctor Hugo Tucho Antelo. Movió el lateral ya la gente del plantel orureño. Vino en ofensiva. Lo buscaban a Martins. Despeja a la gente de Oriente. Intenta aguantarla Riquelme. No pudo Gonzalo Vaca que la vuelve a recuperar para el plantel orureño. Hacia el medio venía. Atención con Hernán Rodríguez. No podían en salida. La recupera Oriente. Con Dorrego en ofensiva. Un pelotazo largo cambiado. Intenta la gente del plantel oriente petrolero. La va a recuperar una vez más. Y finalmente saldrá jugando desde la última línea. La tiene quien. Es el jugador que luce en el número 3. César García. Pero un pelotazo largo. Para quien, para nadie. 1, 2, 3 piques. Y se pierde en línea final que corresponde. Un saque de portería para el plantel. De Gualberto Villarruéle. Querida Adriana. Jules Corp. Con presión de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad. Con bordado corporativo incluido. Referencias al 722-01013. Pide tu catizarse. No te quedes con las ganas. Jules. De sofisticaciones bestiores. Está con la pelota una vez más. Gualberto Villarruéle. Martins que la aguanta muy bien para Ronaldo Sánchez. A ver qué hace Sánchez. Pise el cuerito. Trata de mandar un taquito. Regala el rival que despeja corto para fortuna del plantel orureño. Y le van a pegar con pierna zurda. Acomodar bien Alejandro Torres. Se estira. Y protege la pelota en salida. Ahora que favorece al conjunto. De Oriente Petrolero. Impulsa el balón con pierna zurda. Largo y profundo. La manda a territorio del plantel orureño. En 34 y medio. Devolvían con golpe de cabeza. Seymandi. La va a encontrar una vez más ahora el plantel de Oriente. Que viste totalmente de blanco. Con el uniforme alterno del conjunto de Oriente. A la carga viene ahora Sanguinetti. Javier. La habilitación es buena para que vaya Martins. De evolución para Sanguinetti. No Martins le pega mal. Le pifia el balón comentarista. Horrindo lo de Martins. Buena habilitación de Javier Sanguinetti. Ante al espacio corrió el brasileño Yuri Martins. Y definió totalmente mal. Tifia la pelota. Fue un regalito. Un obsequio para el guardameta Alejandro Torres. Como bien lo decías anteriormente Johnny. Pocas oportunidades va a tener el equipo orureño. Y de las cuales va a tener que concretar. El tiempo y marcador aquí en Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. 35 ya del primer tiempo. Y al marcador. El marcador está igualado. Cero tiene Oriente. Cero Gualberto Villaruelen. Fútbol de Primera. Por los octavos de final de la UEFA Europa League. El Milan derrotó sin problemas. Sale Slavia Praga por tres tantos contra uno. Con un global de 7 a 3. El conjunto italiano se convierte en otro de los clasificados a los cuartos de final. Una muy linda bicicleta por parte del jugador Roberto Díez. Termina en un centro que es mal ejecutado. Mediante Ventura y el golpe de cabeza. Despeja a la gente del plantel orureño. Salen jugando por el medio. La tenía el jugador Caleb García. Y falta, dice el juez del encuentro, el señor Ángel Flores. Estiro libre que corresponde al plantel orureño. Estiro libre de Líbero. Descarga la aplicación Mi Identidad. Para tener tu cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital. Lleva tus documentos siempre contigo. El Cegío, buen rumbo al bicicletenario. Uno más. Si tu vehículo sufrió un problema, nosotros te auxiliamos. Grua Gireb. Remolque las 24 horas. La Paz, el Alto y carreteras. Precios económicos. Llámanos al 767-94-208-1671-72-249. Grua Gireb. Seguridad y confianza. 37 minutos. 37 del primer tiempo. Domina la pelota la gente de Oriente Petrolero. Bien, atención por la banda izquierda del campo de juego. La dominan en ofensiva. Estamos ya ingresando a los últimos minutos de esta primera etapa. Había una dura entrada sobre el hombre de Oriente Petrolero. Falta que comete el juez del partido. O sanciona, mejor dicho. Estiro libre que favorece al plantel de Oriente Petrolero. Por la izquierda y en ofensiva. Estiro libre y es de libero, Adriana. El programa Cegib a domicilio llega a tu hogar, centros de salud o lugar donde estés para emitir tu cédula de identidad destinada a personas que tienen algún problema de salud o están impedidas de ir a nuestras oficinas. Contáctate al WhatsApp 671-98896. El Cegib rumbo al Bicentenario. Está con la pelota el plantel de Oriente. Se despeja a Gualberto Villarruel. Le queda nuevamente a Dorrego. Le pega al arco. Mal. Tenía cinco compañeros comentaristas y decidió pegar al arco. Se decidió por la individual egoísta en esa oportunidad, en esa jugada puntual, Hugo Dorrego, porque de esa posición es muy difícil tratar de concretar un gol. Se equivocó el uruguayo que tampoco está haciendo un papel más que importante en este equipo de Oriente Petrolero. Y así poco a poco van pasando los minutos con un paupérrimo partido al que se tiene en el Tahuichi. Perfecto. Bien, gracias. 38 minutos y medio del primer tiempo. Cero a cero. ¿Qué me cuentas, Eduardo Mendoza? El conjunto de San José hasta el momento es el único equipo que no gana en lo que va de la temporada. El único equipo que no sabe de victorias en la tabla de posiciones. Suma tres unidades con este empate en la ciudad de Santa Cruz. Por su parte, el cuadro de Oriente Petrolero es uno de los equipos que menos goles ha marcado en el certamen. Solamente cuatro goles para el cuadro dirigido por Víctor Guantelo. Está con la pelota Ronaldo Sánchez. La van a dejar ahora por la banda izquierda del campo del juego para que pise el cuerito. El número cuatro, Gonzalo Vaca. Vaca que intenta. Cometía falta Vaca. El juez del encuentro sanciona simplemente lateral. Lateral de Inti con seduto de posibles en salida y es para Oriente. Vuelve el fútbol, vuelve tu pasión y vos estás listo. Disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviano. Portivo Sport contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu celo. Pídelo al 817-4000 o en tigo.com.bo. Tigo. Buscas un lote de terreno o tu hogar te lo brinda al precio más bajo del mercado. Llámanos al 282-5428 o al 765-42339. Viene con la pelota una vez más Oriente. Ley de la ventaja de Ángel Flores. El centro fue malo. Creo que era mejor retener el fútbol o retrotraer al momento de decidir la ley de la ventaja. Porque fue pésima la ejecución de Jorge Enrique Flores. Señoras y señores, ha quedado sentido un hombre de Oriente. El tiempo y el marcador aquí en fútbol de primera. El tiempo y el marcador en fútbol de primera. Atención al tiempo. 40 minutos, primer tiempo. Y al marcador. 0 a 0. 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, Gualberto Villarruel. Fútbol de primera. En este momento se juega en 54 minutos de las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20. Rosario Central derrota por la mínima diferencia a Flamengo. Aquí habrá balón suelto, amables amigos oyentes. Y finalmente corresponderá la salida al plantel de Gualberto Villarruel. Vanegas que se ríe. Lo tuvo de compañero Riquelme Vanegas, Eduardo. No, Rodrigo Vanegas no alcanzó a tenerlo en el conjunto. Verdo Laga, dos excompañeros. Puede ser Rodrigo Vanegas junto a Saúl Torres en 10 tronclet. Quiere la pelota al plantel. De Gualberto Villarruel en ofensiva. Ronaldo Sánchez hacía una maga y despegada al arco. Prefiere la apertura a la derecha. Viene un centro al segundo palo. Aparecía Vaca, otro centro. Despeja sencillamente Oriente. 41 y medio. El balón que viene para Sanguinetti. Este la va a pisar seguramente. No, soltó la pelota. Vino para Vaca. Nuevamente para Sanguinetti. A ver ahora si la pisa o no. Decide con Vaca. Devolución para Sanguinetti. Se la lleva con el pecho. El centro retrasado y hacia el medio. Baila muy bien con la pelota el hombre del plantel de Gualberto Villarruel. Que luego termina cometiendo falta. Durísima entrada sobre el defensor. Y se va a hacer acreedor de la tarjeta amarilla. Llegó muy mal Calé García. Eduardo. Bastante a destiempo. El futbolista de la camiseta número 4. En contra del hombre que viste la camiseta número 27. Sebastián Álvarez. Finalmente se gana la segunda amonestación. El jugador de Gualberto Villarruel San José. Nos referimos a Kevin García. Bien. Adri, te escucho. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo. Y la chule de 30 centímetros. Pedidos al 697-85574. Vendrá el plantel de Oriente. Disculpe, señorita. En 42 y medio. El plantel de Oriente Petrolero en salida. Está con la pelota una vez más. Oriente al equipo del señor Víctor Hugo Tuchontelo. Tiene el balón el jugador que luce la casaca número 3, César García. García que la deja para Sebastián Álvarez. Álvarez está con el balón. Viene una vez más con la pelota. La dejan nuevamente para García. García que tiene la pelota. La dejan hacia la banda izquierda del campo de juego. Intenta por aquel sector ahora el jugador Jorge Enrique Flores. Prefiere mandarla un poco más adelantado y todo por la izquierda. Para que vaya y aparezca Carlos Aña. La perdía. El balón que se va por un costado. El lateral que favorece al conjunto de Oriente. Ejecutó John García. Viene John. Atención que tiene la casaca número 20 estampada en la espalda. García que domina. Lo marca y lo persigue el hombre del plantel de Gualberto Villarruel. Decide retroceder y dejarla para García ya en territorio orureño. Se respira folclore por ese sector. Viene ahora para Sebastián Álvarez. En la defensa también de Oriente. Todo sin embargo en territorio orureño. Sebastián que decide meter un pelotazo seguro. Vanegas. Y se equivoca me parece comentarista. Es de esa forma. John y se están equivocando. No solamente Álvarez en esta oportunidad. Se equivocaron todos los jugadores. Tanto de Oriente como también de Gualberto Villarruel. No tienen sincronización de juego. Menos les vamos a pedir que tengan una idea futbolística. Un funcionamiento. Es un paupérrimo partido. El partido que estamos teniendo en esta etapa inicial en el Tahuicho. 44. Viene Sanguinetti hacia el medio. La sede ahora para el jugador Hernán Rodríguez. Rodríguez con Caleb García. Viene en ofensiva. Atención el número 14. La hizo muy bien de primera vaca. Con Martins de evolución para que vaya vaca. Lo tocan. Es penal. 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 No. El árbitro dice que siga, siga. No hubo nada. Me imagino que lo van a poder revisar en el bar. Dorrigo que va inofensiva para la gente de Oriente. La pelota que ya se fue por un costado. Los hombres de Gualberto Villarruel que le reclaman al árbitro sobre esa posible infracción. Sobre el hombre que luce la casaca número 4. Gonzalo Baca. La reiteración de la imagen después de la asistencia de Martins. ¿Qué dice usted, comentarista? No, no había nada. Se va al piso el jugador Roberto Díez. Ya estaba perdiendo la vertical el hombre de Gualberto Villarruel San José. Y no hay ninguna infracción. Se lanza a la piscina el hombre del Orué. De hecho, logra levantar las piernas el hombre de Oriente. Y en vez de que el hombre de San José vaya en busca del tanto, decidió tratar de sorprender a Ángel Flores. Aquí hay falta. Tiempo cumplido. El tiempo y marcador en fútbol de primera. El tiempo y el marcador en fútbol de primera. Atención al tiempo. 45 minutos. Primer tiempo. Y al marcador. Si lo tiene Oriente Petrolero. Si lo tiene. Gualberto Villarruel. Fútbol de primera. ¿Cuánto se sumó? Cinco más. Se juega hasta el 50 de esta primera parte. Gracias, Eduardo. El pelotazo que venía en busca de Sanguinetti. Primero Alejandro Torres. Reventaba la pelota. Rebota en Martins. Y tendría que ser amonestado, doctor. Sí. Por obstrucción tiene que sacarle tarjeta amarilla al jugador Yuri Martins. Atención. La mejor forma de invertir tus ahorros. Lotes de venta de 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Segundo Niño, doctor. Urbanización. La cruceñita 3. Copeles el día. Contamos con asesoramiento jurídico para transferencia desde cualquier punto del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información a los teléfonos 673-20-971 o al 725-41098. Está con la pelota Oriente. Va, atención, con más fuerza que Ideas. La tiene por la izquierda. Intentan levantar el centro. Un buscapié. Rebota en Saúl Torres. El balón que se va por un costado o en línea final. Mejor dicho, es corner que favorece a Oriente. Estiro libre para el Verdo Laga ya en tiempo adicionado. Es el cuarto para el equipo. Cruceño levanta a Víctor Hugo Dorrego. Dorrego con el centro. Oriente que busca el primero en el epílogo de esta primera etapa. Ya en tiempo adicionado. Sería un gran momento para ir a vestuario con la victoria parcial. Dorrego que le pega al arco. Otra vez. Pensando en Dorrego Judo Club. Que en sus propios compañeros. O en su propio club. Y termina desperdiciando una opción donde tenía dos, cuatro, cinco, seis compañeros dentro del área mayor, doctor. Podría mandar el centro. Y ahí aparecía uno de los más espigados. Como es César El Danco García. Pero nuevamente se anima al remate de media distancia. Tiene buena pegada. Pero desperdicia oportunidades claras el Uruguay. Muy bien. Gracias. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Líbero. Indumentaria deportiva. Acá lo que disfrutas del juego. Líberate con Líbero y disfruta del bello juego. Quiere una vez más el plantel de Oriente. Solito aparece. Atención. Iba en busca del primero. Arrancaba en velocidad. Roberto Díez. Logra cruzar oportunamente. Cuellar. Y se lesiona al momento de cruzar. Llegaba con mucha fortaleza. Y finalmente. Es salida que favorece al conjunto de Oriente Petroio en córner. Pero el partido está paralizado. Así que te escucho, Madrid. Que canse el tráfico. Recárgate probando el nuevo Vol con el chazo de Jinssen. Y da lo mejor de ti. Vol de recárgate ahora. Una vez más. Hay córner. Y vendrá. Atención. Que favorece a Oriente. ¿Quién le pega? Dorrego. El quinto tiro libre de esquina. Pide en mano. Para la gente del plantel. Este es Alberto Villarueli. Penal en consecuencia para Oriente. Nuevamente viene Dorrego. El centro. Golpe de cabeza por parte de García. El balón que se va por línea final. Al costado de la portería del jugador Banega. Se pierde la pelota. Y saque de arco que favorece a la visita. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de la milanesa de fresa estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo. Y la chule de 30 centímetros. Pedidos al 697-855-574. ¿Hubo algo, doctor? Nada, Johnny. Tampoco hay nada. Y... Todo este primer tiempo ha sido prácticamente para el olvido. Ni uno ni otro plantel ha hecho lo necesario para poder alzarse con la victoria. Mira que los dos están con la imperiosa necesidad de hacer. 49 minutos y medio. Les recuerdo que enseguida nada más nos tiremos al Siles. Con Marco Antonio. Con Luis Futrón. Con Juan Manuel del Valle. Para el duelo entre Oriente. Para el duelo entre Bolívar y Wilsterman. Está con la pelota del plantel de Alberto Villaruel. Sanguinetti. Que manda en busca de Martins. Él en realidad, Caleb García. El balón que termina cediendo de manera equívoca. Hay salida que favorece Oriente. En tiempo cumplido. El árbitro mira su cronómetro y dice que no va más. Terminó. Terminó, terminó, terminó. Ha terminado el primer tiempo. En el Ramón Aguilera. Costa 0. Tiene Oriente. 0. Tiene San José. Estamos juntos, por siempre juntos. Junto a la idea de triunfar. Acá en el suelo, unas alturas. Es nuestro mundo, nuestra pasión. Estamos juntos, hasta el final. Somos fútbol de primera. Por siempre juntos, eternamente juntos. Junto al rey de los deportes, su majestad del fútbol. Aquí en Fútbol de Primera, donde si no... Somos fútbol de primera. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. El segundo tiempo del encuentro, el comentario del doctor Sergio Inda. Pero además de lleno desde el Siles para el clásico entre Bolívar y Bilzerman. Fútbol de Primera. Llega la noche, esa es mi señal. Tengo el plan hecho y no puedo fallar. Lita la pinta, mi mente me decía. Un pasito adelante para un buen día. Un pasito adelante para un buen día. Y pensando en salir a bailar. Deja lista tu resaca junto a un vaso de agua. Mañana te lo vas a agradecer. Compra hoy tu resaca y da un pasito adelante para un buen día. Resaca es un producto de droguería indie. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacia. Pásame el balón, que aquí con mis brudas. Freestyle termo y no vamos a parar. El son de reggaeton, el arte y el fútbol. Se fusionan en libertad. Libero, libero, yo quiero gritar. Libero, libero, vamos a cantar. La calle y el panchón. Se fusionan en libertad. Para marca, marquita, mente gol. Necesito de actitud, compañía y un balón. Al entrar en una competición, lo que importa es participar de corazón. Soy futbolero, de barrio bien callequero. Lo único que yo quiero es poder despejar mi cuerpo y mi membro. Libero, libero, de un chotazo de suérico. Y si también yo quiero, como no puedo marcar un gol y muchos más. Libero, disfruta el juego. Hoy en mi mesa está la chulé, la salsa chulé. Lo más sabroso y delicioso de la ciudad, la chulé es. Como cada noche comeré, pensando en ti. Y en mi reloj marca la hora de comer, la chulé es. La chulé crece. Ahora te esperamos en Miraflores, un lugar para compartir con la familia. Avenida Butch, esquina Guatemala, frente al teleférico blanco del monumento Butch. Visítanos de martes a sábado de 18 a 22 horas y domingo de 12 a 16.30. Pedidos al 69 78 55 74. La chulé, nosotros no lo hacemos en el día, lo hacemos en el momento. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chukisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este 2024 es el turno de Potosí, Beni y Cochabamba, para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP con su pueblo. ¡Juntos por el país! Respóndeme estas preguntas. Sí, hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? ¿Y si te digo que teniendo todo en ti lo puedes ahorrar? ¿Qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Y de los 817 4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Zucla Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan, se referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a Tigo.com.bo o llamar a las 3611. Esta empresa está regular y se instalada por la ATT. Hola amor, ¿qué crees? Ahora, ¿qué pasó? Por fin entiendo el fútbol. Mmm. Mira, lo compararemos con Yacuita, tu restaurante favorito. La posición adelantada es como una sopa de maní. Los laterales son buenos como un charque Yacuita. Los goles se disfrutan como el pique macho Yacuita. Y obviamente el DT viene a ser el buen Silpancho. Ajá. ¿Y cuál sería la tarjeta roja? La tarjeta roja es la que te sacaré si no limpias el garaje. Ya, apurá, vaya, vaya. Ven a disfrutar de la mejor comida rápida boliviana en Yacuita. Estamos en la comercio entre Genaro San Ginés y Yana Cocha. Haz tus pedidos al 240-8095. Yacuita. ¿Qué quiere más trabajo? Fútbol de primera. Julius Cor. Confección de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad con bordado corporativo incluido. Referencias al 72201013. Pide tu cotización. No te quedes con las ganas. Julius. Sofisticación al vestir. ¿Tienes un restaurante o negocio? ¿Qué esperas? Es hora de ser parte de la era digital. Manejo de redes sociales. Sesión fotográfica profesional. Diseño personalizado. Spot publicitario. Tenemos paquetes y planes desde 500 bolivianos. Contáctanos al 625-83555 o al 244-0854. Estamos ubicados en la calle Pedro Salazar, casi esquina Capitán Ravelo, número 2477, oficina 2, a pocos pasos de la Plaza Isabela Católica. Agencia de Marketing Digital. Urban Influence. Urban Influence. Empieza ya tu entrenamiento en Energym el primero, Megacenter, las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Con mejores planes y mayores beneficios para ti. Incluido nuestro programa de incentivos que te ofrece un descuento de 100 bolivianos si invitas a alguien y se inscribe. En el Megacenter el precio de tu plan incluye parqueo y sauna para tu recuperación muscular. Como tanta gente ya lo sabe y comprobó. Mejores equipos, mejores resultados. Energym el primero. Fútbol de Primera. Amor. Mi amor, estoy en ruina. Se arruinó el auto, me quedé plantada. Sal de tu trabajo y ven urgente. Si tu vehículo sufrió un problema, nosotros te auxiliamos. Grúas Jiré, remolques las 24 horas, La Paz, El Alto y Carreteras, Precios Económicos y llámanos. 767-94-208 y 671-722-249. Grúas Jiré, seguridad y confianza. ¡Hola! Soy una mágica campeona y te apuesto unas pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. No intentes impresionar a nadie. Eres valiente, ya lo sabemos todos. Sé sencillo, sé directo. Nosotros decimos una esperanza. ¡Eso no es esperanza! Que tu crisis despostille y se rompa. Solo en El Monje Campero. No te pierdas la programación de InterSatelital y disfruta de nuestro amplio contenido. Aprovecha la promoción Plan Full HD. El primer mes, solo a un boliviano. Segundo y tercer mes, a 129. Tenemos más de 130 canales y más de 30 en HD con decos HD que graban para que no te pierdas ningún programa. No esperes más. Contrata ahora InterSatelital en el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook o llamando a cualquiera de nuestros teléfonos o a través de nuestra red de distribuidores. InterSatelital te da mucho más por menos. Empresa regular y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. ¡Fútbol de Primera! Grupo Empresarial Tu Hogar. Te ofrecemos terrenos al contado a tan solo 15 minutos de la ciudad de Viacha, Comunidad Santa Rosa de Limani, en la urbanización Parisaca. Lotes desde 240 metros cuadrados, servicio de luz y agua, papeles en regla y un mundo de oportunidades. Ven y deja que te asesoremos. Nos encontramos en la avenida Jorge Carrasco entre las calles 10 y 11 a pocos pasos del cruce Viacha. Edificio Fortaleza Piso 1, Oficina 106 y 107. También puedes contactarnos al celular 765-42-339 o al teléfono fijo 282-5428. Grupo Empresarial Tu Hogar. Si lo sueñas, nosotros te ayudamos a hacerlo realidad. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chukisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este 2024 es el turno de Potosí, Beni y Cochabamba, para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP con su pueblo. Juntos por el país. Papito querido, porque una salteña y una mini no son suficientes para demostrarte, mi amor. Te compensaré regalándote una sonrisa en Bolivia-Den. Papi, te quiero mucho. Sí, porque la mejor clínica de especialidades odontológicas, Bolivia-Den, lanza su campaña por el Día del Padre. Devuelve la sonrisa a papá. Implantes dentales de titanio, biocompatibles con el organismo, con un 50% de descuento y de regalo, una limpieza dental. Tratamiento de retodoncia, con un 50% de descuento y una cuota inicial de 500 bolivianos. Papi, fuerza el método. Toco con los mejores profesionales y equipos de última generación. Informaciones. Cija del Alto, calle 2, esquina Raúl Salmón. Segundo piso, teléfono 282-5757, a media cuadrita de la Félix. En la Paz, la Sagadita de Lima, esquina Baptista, al lado Banco Proden, 833, primer piso, teléfono 246-1010, WhatsApp 752-999-68. ¡Feliz día, papá! ¡Te desea Bolivia-Den! ¡Mamí, tú eres el mejor! Esto no es fútbol, es fútbol de primera. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados, rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chukisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este 2024 es el turno de Potosí, Beni y Cochabamba, para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP, con su pueblo. ¡Juntos por el país! Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados, rumbo al Bicentenario. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo, quieres un plan con todo. Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Eje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Y de los 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los U-Class Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan, hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024. Transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información, ingresa a Tigo.com.bo o llamar a las 611. Esa empresa está regulada y especializada por la ATT. Papi, lo querido, porque una salteña y una mini no son suficientes para demostrarte, mi amor, te compensaré regalándote una sonrisa en Bolivia-Dent. Papi, te quiero mucho. Sí, porque la mejor clínica de especialidades odontológicas, Bolivia-Dent, lanza su campaña por el Día del Padre. Devuelve la sonrisa a papá. Implantes dentales de titanio, biocompatibles con el organismo, con un 50% de descuento y de regalo, una limpieza dental. Tratamiento de retodoncia con un 50% de descuento y una cuota inicial de 500 bolivianos. Papi, fuerza el mejor. Todo con los mejores profesionales y equipos de última generación. Informaciones. Deja del Alto, calle 2, esquina Raúl Salmón. Segundo piso, teléfono, 282-5757, a media cuadrita de la Félix. En La Paz, Plaza Garita de Lima, esquina Baptista, al lado Banco Proden, 833, primer piso, teléfono, 246-1010, WhatsApp, 752-999-68. ¡Feliz día, papá! Te desea Bolivia-Dent. Mami, tú eres el mejor. Esto no es fútbol, es fútbol de primera. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores, amables amigos oyentes de fútbol de primera, en la gente 88.9, en la Popular 900 de amplitud modulada. Estamos con la Igualdad de Oriente Petrolero y Gualberto Villarruel, nada y nada, cero a cero, partido que se está jugando en territorio oriental. Señoras y señores, amables amigos oyentes, ya va a comenzar el segundo tiempo del partido. Ángel Flores, que vio su cronómetro, coloque en cero, se une el silbato, está en marcha el segundo tiempo en el Tahuichi. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta, amores se enfrentan a sudar la camiseta, astucia, proezas, este partido comienza, tu mente se inquieta y empieza a gritar. En marcha, 30 segundos del segundo tiempo, venía Oriente con Riquelme, la pelota que se va por encima del travesaño. El marcador, mis amigos, cero a cero, arrancado del segundo tiempo, variantes, el pregón y los cambios en Oriente. Hay un cambio, atención. Modificación en el equipo Verdo Laga, la primera. En Oriente Petrolero se quedó en vestuarios José Vargas para el ingreso del hombre que viste la camiseta número 91, Gilbert Álvarez. Mientras tanto, Kingo Alberto Villarreal, San José, se fue Yuri Martins, quien había ingresado en la segunda parte para darle paso al hombre que viste la camiseta número 29, Moisés Calero. Tanten a milaresa de res estilo argentina, el sabor de un nuevo pollo y la chula de 30 centímetros, pedilos al 697-855-574. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros, lotes de venta de 300 metros cuadrados, últimos terrenos en Santa Cruz, segundo anillo que toca, urbanización, la cruceñita 3. Papeles al día, contamos con asesoramiento jurídico para transferencia desde cualquier parte del país. Contacto directo con propietarios, mayor información a los teléfonos 673-2971 o al 725-41098. Lo escucho, doctor, lo escucho, comentarista, en un instante nada más, por favor, porque venía Oriente. En ofensiva despija a la gente de Gualberto Villarrueles. Esto está cero a cero, amables amigos oyentes de relatores de fútbol de primera. Viene por la izquierda, atención que está el jugador Jorge Enrique Flores, levantaba el centro, retrasado, lo buscan a Riquelme. Despija a la gente de Gualberto Villarrueles. El balón que se va por un costado, el lateral que favorece al conjunto verdoraga. Le va a pegar, atención, de media vuelta, intenta una vez más. Y ahora sí viene el remate, afuera, 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 afuera. Desviado, desviado el remate de Gilbert Álvarez que está debutando, Eduardo. El futbolista con la camiseta número 91, atacante Gilbert Álvarez está jugando sus primeros minutos con la camiseta de Oriente Petrolero. Ya había sido convocado, ya había sido parte del banquillo de suplentes en el clásico cruceño frente a Blooming hace algunos días. Y también sumó minutos Gilbert Álvarez, ingresó al minuto 70 por Kevin Salvatierra. Su partido, segundo partido oficial con la camiseta verdolaga. Perfecto, bien, muy gentil, gracias. Señoras y señores. No entiendo lo de Calero y lo de Martins, ¿eh? Esa variante. Y viene con la pelota Calero justamente. Está, atención, para el plantel orureño. La tenía Calero, peleaba, chocaba en el nombre del plantel orureño. Y finalmente en el nombre de Oriente Petrolero. Y hay tiro libre de esquina. Es córner y favorece a la gente del conjunto de Gualberto Villaruel. O es lateral, simplemente lateral. Es lateral de índice, con todo es posible. Movió la pelota Saúl Torres. Vienen por la banda izquierda del campo de juego. El pelotazo que rebota en la espalda de Ventura. Y finalmente es lateral que favorece al conjunto de Gualberto Villaruel. En cuatro minutos de este segundo tiempo, Adriín. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Líbero. Indumentaria deportiva con la que disfrutas del juego. Libérate con Líbero y disfruta del bello juego. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patear la pelota como antes. Correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde. Para volver, vuelve al deporte con Dexotona. Recargué, recuperé energía. Es un producto de drogaría Inti porque con salud todo es posible. Descarga la aplicación Mi Identidad para tener tu cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital. Lleva tus documentos siempre contigo. El Cegibre rumbo al Bicentenario. Atención. Viene con la pelota la gente del plantel. De Oriente Petrolero. Señoras y señores, amigos oyentes de Relatadores de Fútbol de Primera. Estamos jugando ¿cuánto? Exactamente cuatro minutos y centavitos del segundo tiempo. Vendrá con el balón una vez más en ofensiva la gente del conjunto de Oriente Petrolero. Por la punta derecha del campo de juego. Lo buscaban a Gilbert Álvarez. Rebotaba en llanarijo. No podía García. El tiempo y el marcador aquí en Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. Cinco minutos. Cinco del segundo tiempo. El marcador está igualado. Cero para Oriente, cero para Gualberto Villanueva. Fútbol de Primera. Se juegan 84 minutos en la Copa Libertadores. Sus 20 semifinales. Rosario Central pierde 1-2 frente al Flamengo. Con Urban Influence, agencia de marketing digital. Si tienes un negocio, marca o emprendimiento. Nosotros te ayudamos con tus redes sociales. Contáctanos al 244-08-54. Visítanos en la calle Pedro Salazar a pasos de la Plaza Isabel Católica. Urban Influence. Vendrá con el balón una vez más. Atención a la gente de Oriente. Seis minutos de este segundo tiempo. Ya se viene Bolívar-Vilzerman. Y me voy hasta el estadio Hernando Cires. Para ya saludar a todos quienes forman parte de Fútbol de Primera. En esta jornada de jueves para este Clásico Nacional. Para el duelo entre Bolívar y Vilzerman. Ya está con nosotros Marco Antonio Plata Caballero. Que nos va a narrar el encuentro. Marquinhos, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches ya a Fútbol de Primera. Johnny, amigos de Fútbol de Primera. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes que está siguiendo el encuentro. Entre Oriente y Gualberto Villarruel, San José, 0 a 0. Nosotros ubicados ya en el Gigante de Miraflores. Cabina 1 y 2. Para ver el encuentro del Clásico Nacional. La academia que recibe al equipo de Vilzerman. Por el momento muy poca cantidad de espectadores. La que tenemos en el Gigante de Miraflores. Muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes una nueva jornada de fútbol. Estará con toda la información de ambos planteles el señor Luis Butrón. Para Bolívar y Vilzerman. Luchetti, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te va, Johnny? Muy buenas noches. Buenas noches a las personas que están en sintonía de relatores de fútbol de Primera. Qué gusto poder acompañarlos en una nueva jornada. Qué gusto poder estar en este que se llama Clásico Nacional. Bolívar, Vilzerman. Poco marco de público a esta hora de la noche en el Hernando Files. A falta de menos de una hora para el inicio del encuentro. La gente va llegando a cuenta gotas. Hoy se espera por lo menos 5.000 personas siendo generosos para este partido. Encuentro decisivo para Vilzerman. Que está en la obligación de ganar. Bolívar con él una victoria. Si es un simple empate, estaría prácticamente clasificado a los cuartos de final de esta copa, de este torneo seriado. Acompáñenos. No se separen nuestra sintonía en instantes. Nada más alineaciones confirmadas. Y el duelo entre Vilzerman y Bolívar. Bolívar, Vilzerman en el Siles. Muy buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Luchetti. Quien estará en el análisis y comentario del encuentro entre Bolívar y Vilzerman. Y posteriormente para el duelo entre Nacional y Olguerre. Y estará el señor Juan Manuel del Valle. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Relatores de Fútbol de Primera. Muchísimas gracias, Johnny. Saludos cordiales. Aquí estamos para la doble jornada. Emisión manga larga. Primero con Bolívar y Vilzerman. Y luego con Olguerre. Que jugará en el parque central. Frente a Nacional. En el barrio La Blanqueada. Te cansa el tráfico. Recárgate probando el nuevo bol. Con el trado de ginseng. Y da lo mejor de deep bol. De recárgate ahora. Su próximo cliente seguro es nuestro oyente. Anuncia en Fútbol de Primera. Llámenos al 725-41098. Porque en Fútbol de Primera el fútbol no se escucha. Se siente. En un instante nos vamos al estadio Hernando Cires con ustedes. Para ya empezar a palpitar el duelo entre Bolívar y Vilzerman. Había falta del hombre de Alberto Villarruela. Que ha dado sentido. También el hombre de Oriente Petrolero García. Está paralizado el encuentro. Lo escucho, comentarista. El jugador del medio campo como es José Vargas. Y ha colocado un hombre más de ofensiva para que se asocien con Ventura. Riquelme Dorrego, John García. Mientras que en el equipo de Gualberto Villarruel, San José. La salida de Martins era de esperarse. Porque no ha sido un aporte para el cuadro rudeño. Por eso el ingreso de un jugador rápido como es Moisés Calero. Para atacar junto con Ronaldo Sánchez y Javier Zaninetti. Gracias, doctor. El tiempo y marcador aquí en fútbol de primera. El tiempo y el marcador en fútbol de primera. Atención al tiempo. Diez minutos, segundo tiempo. Cero Oriente, cero Gualberto Villarruela. Cero a cero está el encuentro de Vives aquí en fútbol de primera. Más en finales de la Copa, Libertadores Sub-20. Más temprano, Boca Juniors derrotó por dos tantos contra uno al Aucas. Clasificando a la final del certamen continental. Y en este momento se juegan 89 del partido. Rosario Central tiene uno, Flamengo tiene dos. Un abrazo grande a la gente que ya nos sigue por Red Patronueva, 94.3. Gracias por estar en sintonía nuestra. Estamos en la previa de Bolívar, Bilzerman. Y del duelo entre Always Ready Nacional a jugarse en Montevideo. Partido de vuelta en fase 3 de Copa Libertadores de América. Vendrá con la pelota la gente de Oriente. Estamos en 11 minutos de este segundo tiempo. Gracias a la gente que nos sigue por la Popular 900 AM. Por la gente, 88.9. Y también en Red Patronueva, entonces ya 94.3. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Viene la gente de Gualberto Villarruela. Está con el balón Calero. Intentaba dejar a dos en el camino. No podía. ¿Qué novedades tenemos en el CIRES? Le preguntamos a Marquinhos que nos va a agarrar el Clásico Nacional. Por el momento, la academia que ha salido a la etapa precompetitiva en el sector de la Curva Sur. Donde poco a poco empieza a ingresar el hincha del equipo aviador del equipo rojo. Ya algunas polidas y camisitas rojas que se ven en aquel sector. Por el otro lado de la Curva Norte, la hinchada de la vieja escuela. Que también ya ha lanzado los diferentes tratos en espera a la salida de Bolívar. Que está realizando la etapa precompetitiva. Está todo el show preparado para este encuentro que arranca a las 20 horas. Se mueve Bolívar. Le reite una vez más en la etapa precompetitiva. A la espera también de lo que hará el equipo de Bisterman sobre el sector del estadio Hernando Cires. Bolívar, con descuentos en todos los tratamientos de odontopediatría. El último en Orto 12, contamos con planes de pago. Estamos en La Paz, Plaza Greta de Lima, Lado Banco, Pradema, Esquina Bautista. Número 833, primer piso, teléfono 246-1010. Bolívar, cuidando tu sonrisa. El juego está en el minuto 12 del segundo tiempo. Está el marcador 0 a 0. Oriente, Gualberto Villarroel, que pase en el campo de juego. Te escucho, Eduardo. El equipo Verdo Laga, el técnico del conjunto Verdo Laga, Víctor Uguantelo, bastante nervioso. Ya no llega con profundidad su equipo. Y Gualberto Villarroel San José se empieza a hacer con la posesión del balón. El ingreso de Gilbert Álvarez, por el momento, no ha gravitado nada en ofensiva del cuadro cruceño. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino. El sabor de nuevo polio y la chile de 30 centímetros. Pedilos al 697-855-574. Proteste ya, un espacio dedicado a celebrar la democracia y el poder de tu voz. Proteste ya, de lunes a viernes, de 12 a 13.30, en Radio Gente. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido o patear la pelota como antes? Correr con energía, ganar campeonatos. A ti te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dexotona. Recargué, recuperar energía, es un producto de droguería íntimo porque con salud todo es posible. Vendrá con la pelota, Gualberto Villarueles. En 13 minutos, este segundo tiempo. El marcador está cero a cero. Cero para la gente del plantel Oriente Petrolero, cero para Gualberto Villarueles. Falta de Hernán Rodríguez, otro amonistado en el partido. Agarró el balón con la mano pensando que era infracción en contra de él. Finalmente se gana la tarjeta amarilla, Hernán Rodríguez. Es el tercero en el equipo de Gualberto Villarueles-San José. Tercero en el partido y hay tiro libre para el Verde Laga. Los golenos viven si disfrutas en relatores de fútbol de primera. ¿Dónde? Si no... Hay tiro libre y es para el plantel. De Oriente Petrolero vendrá Dorrego frente al balón con pierna derecha. Aguánteme, por favor, que viene Oriente y el centro. No pasó nada, Adriana. No te pierdas la programación de InterSatelital. Tenemos más de 130 canales y más de 30 en HD. Contecos HD que graban para que no te pierdas ninguna programación. InterSatelital te da mucho más por menos. En Ciudadela, Parizaca, está tu futuro. Compra un lote de terreno y sé parte del mayor y mejor proyecto urbanístico. Consultas al 282-5428 o al celular 765-42339. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patea la pelota como antes. Correr con energía. Ganar campeonatos a ti, te digo. Nunca es tarde para volver. Volve al deporte con Dexrotona. Recargué. Recupera energía. Es un producto de drogaría íntima porque con salud todo es posible. Hay córner. Vino el centro. García Danco que intentaba golpe de cabeza. Devuelve muy bien Banegas. Despeja la pelota sobre la línea. Es otro córner que favorece al conjunto de Oriente. Se acaba de salvar el plantel de Gualberto Villarrueles. Lo tuvo Danco García. Esto está cero a cero. Es nuevo córner y es para Oriente Petro Lirón. Es un sexto en el partido. Levanta Dorrego. Viene atención. El pelotazo despeja a la gente de Gualberto Villarrueles. Hay nuevo tiro libre de esquina. Es córner y favorece al plantel de Oriente. Nuevamente Hugo Dorrego. Vendrá atención con pierna derecha. Intenta un gol olímpico. Qué manera Dorrego de desperdiciar opciones en ofensiva para el plantel. Verdo Naga. Estamos en 16 minutos. Viene con la pelota una vez más el plantel de Oriente. A ver Dorrego. Se deja de pensar en él. Y ahora va por sus compañeros. Dejó para Danco García. La devolución para Hugo Dorrego. No llegó y despeja a Gualberto Villarrueles. La chula amplía su menú. Ahora podrá disfrutar de una milanesa de rueda estilo argentino. El sabor de nuevo apoya la chula de 30 centímetros. Pedilos al 697-855-574. Quiere atención Riquelme. No podía. Y finalmente despeja la pelota ya la gente del plantel orureño. VocesPlus.com es el periódico digital con información de Bolivia y el mundo. Crónicas, videos y transmisiones en un solo lugar. VocesPlus.com Julius Corp. Confección de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad. Con bordado corporativo incluido. Referencias al 722-0103. Pide tu cotización. No te quedes con las ganas. Julius. Soficicación al vestir. Está con el balón una vez más el plantel de Oriente Petrolero mediante Alejandro Torres. Torres está con el balón. Intentará una vez más ahora desde el sexto izquierdo del campo de juego. Despeja la pelota. Sale jugando una vez más el plantel de Oriente. ¿Estás cansado? No te detengas. Recárgate y prueba el nuevo Volt con extracto de ginseng y da lo mejor de ti. Volt, recárgate ahora. Vuelve el fútbol, vuelve tu pasión y vos estás listo. Disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviano por Tigo Sport. Contraendo tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu cel. Pídele al 817-4000-WEN-TIGO. Apunta con punto botigo. Pasaron 48 años para tener la nueva cédula de identidad más moderna. Segura y representativa que nos identifica. Nuestra identidad, diversidad, cultura y tradiciones están plasmadas en este importante documento. Que será parte de la historia del pueblo boliviano. El Cegieva rumbo al Bicentenario. Empieza ya tu entrenamiento en Energy Gym el primero. Megacenter, las Torres Moli y el Acuazul. El único gimnasio con la moderna balanza. Capaz de revelarte con precisión el porcentaje de grasa y masa muscular. Mejores equipos, mejores resultados. Energy Gym el primero. Está con la pelota. Se encuentra bastante sentido. Rodrigo Venegas, el guardameta del equipo de Gualberto Villaruel San José de la pierna derecha. Tardó más su reincorporación porque sabía que iba a ser amonista. El guardameta del plantero ruereño tiene tarjeta amarilla. Bastante molesto. Víctor Ugantelo por la pérdida de tiempo en el compromiso. Reclama al cuarto árbitro del encuentro. Doctor, ¿qué dice usted? Lo escucho. El equipo de Oriente Petrolero trata de ser superior en el campo de juego y está perdiendo tiempo. Ya el equipo ruereño por eso la molestia del profesor Tuchantelo porque quiere que su equipo lo antes posible se alce con la victoria. La chula amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de res estilo argentino. El sabor de nuevo pollo y la chula de 30 centímetros. Pedilos al 69785574. Libérate con Libero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrutes del juego en la calle y el canchón. Juega y disfruta con Libero. Consume lo nuestro con el toque de ali, licor chiquisaqueño, leche de tigre y mermeladas artesanales de diferentes sabores. Visítanos entre la calle 16 y 17 de Chumani y sobre la avenida Chinchilla. A pocos pasos del mercado a Chumani el toque de ali llama ahora al 7774-3303. Bolivia, con descuentos en todos los tratamientos de odontopediatría. El último en ortodonce contamos con planes de pago. Estamos en el alto a la ceja calle 2, esquina avenida Raúl Salmón. Segundo piso, teléfono 282-5757. De Bolivia, déjalo tu sonrisa. Está con la pelota una vez más. El plantel de Gualberto Villaruel despejando. Hay córner que favorece a Oriente Petrolero. Vendrá el Berdolaga, 19 horas con 25 minutos. Aquí estamos en la gente, en la popular, en respate nueva para todo el país. Abrazo grande para Cochabamba. Bien, atención Oriente, el centro. Golpe de cabeza, no pueden desviar. Le queda a Álvaro y es gol. Gol. De Oriente, gol. De Berdolaga apareció quien sirve Gilbert Álvarez, el goleador que contrató Oriente Petrolero. Bolio de Indonesia en busca de goles y aparece para mandarla a guardar cuando más lo necesitaba Oriente. En qué minuto, si no es el oportuno 20 del segundo tiempo, antes que la cabeza termine ganando el nerviosismo. Y en la ejecución, Oriente encuentra desnivelado el marcador, uno tiene Oriente, Ciro o Alberto Villarueles. Álvarez el apellido del gol. En táctica fija llega el primero del partido, obra de Gilbert Álvarez, encontraron los dos hermanos Álvarez. Primero Sebastián ganando en la cancha de arriba, el cabezazo despejó a medias el defensor central, Mario Alberto Villar. Y la pelota le quedó servida para que Gilbert, a boca de jarro, pueda definir de muy buena forma. Ya estuvo vencido el guardabeta Vanegas, así se inaugura el marcador en el tabuichi. Después de casi un mes, Gilbert Álvarez retorna a marcar un gol. Se estrena en su cuenta goleadora con la camiseta de Oriente Petrolero. El futbolista de 31 años festejó con el banco de suplentes, festejó y un abrazo con el técnico Víctor Aguantelo. Aquí domina la pelota el plantel de Oriente por la derecha. Vendrá una vez más el verdolaga, levanta el centro de Orrego, golpe de cabeza de Riquelme. Se va por encima del travesaño de la portería de Torres. Esto está 1-0 a favor de Oriente. Nos vamos una vez más al estadio Hernando Siles. Marqueño en el gigante viraflorino para el clásico nacional Bolívar Vilsermán. Se mueve la academia en el sector de la curva sur. El onceno titular y banca de suplentes por igual se están moviendo en aquel sector. Por el otro lado ha saltado el equipo de Vilsermán de Cochabamba. El aviador que por un lado ya hace la etapa pre-competitiva. El onceno titular se prepara el equipo aviador. En el sector de la curva norte, curva sur para la academia paseña. Y el árbitro del encuentro que corre en el círculo central. Empieza a llegar más cantidad de espectadores al estadio Hernando Siles. Estamos, les recuerdo mis amigos, habilitados los cuatro sectores. General, preferencia, curva sur, que al momento es simplemente rojo. Es de los hinchas del aviador. Por el otro lado también está habitada obviamente el sector de la curva norte. Se va preparando todo por este clásico nacional. Informes corporativos para empresas e instituciones, colegios y universidades. Contáctanos al 722-01013. ¿Qué esperas? Shopping Norte Local 201. Lotes desde 14 mil bolivianos, solo contra hogar, gestiones inmobiliarias. Este 19 de marzo regala un lote de terreno papá. Atendemos sus consultas al teléfono 282-5428 y celular 765-42339. Viene Oriente con John García, deja uno en el camino. Busca un segundo, no podía. La va a dominar una vez más. Atención en el plantel de Gualberto Villarruel, torpe, Ronaldo Sánchez. Para él dice el fútbol el señor Ángel Flores. Habrá tiro libre en favor de Oriente, tiro libre de Líbero. Vuelve el fútbol, vuelve tu pasión. Y vos estás listo, disfruta todos los partidos de fútbol profesional boliviana. Partigo Sport, contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitados para tu cel. Pídele al 817-4000-WENTIGO.COM.BOTIGO. Está con el balón Oriente Petrolero. Lo escucho, doctor. El equipo de Oriente Petrolero que al momento está sumando tres puntos importantes para seguir en la pelea de la clasificación a la siguiente instancia en este torneo de apertura. Ante un Gualberto Villarruel que ahora tiene que subir sus líneas. Porque de caer en esta oportunidad, se estará despidiendo tempranamente de este certamen. Perfecto, gracias. El tiempo y marcador aquí en Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. 70 minutos del partido ya en Santa Cruz. Ya el marcador. Uno tiene Oriente Petrolero. Cero tiene Gualberto Villarruel. En minutos más se juega el complemento de esta fecha número 6. Bolívar frente a Bielsterman en el estadio Hernando Siles. Y mañana finaliza la sexta jornada del torneo de la división profesional a las 20 horas. Blooming frente a Royal Party. Libérate con Libero. Alcanza tus metas. Llega a tu mejor versión. Buena actitud, pero ante todo disfruta del juego con Libero. Si tu vehículo sufre un problema, nosotros te auxiliamos. Grúas Gire. Remolca las 24 horas. La Paz, el Alto y carreteras. Precios económicos. Llámanos al 767-94209. O al 671-722-249. Grúas Gire. Seguridad y confianza. Viene la tensión. Recién volverá el fútbol. Revisaron en el bar. Posible expulsión. Es toda una fiesta. Gana la gente del plantel. De Oriente por un tanto contra cero con gol de Gilbert Álvarez. Al plantel de Gualberto Villarruel. Con esto ya eliminado el equipo orureño, ¿no? Sí, queda último en la tabla de posiciones. Solo tiene dos unidades después de cinco partidos jugados. El equipo de Gualberto Villarruel-San José sin opción a acceder a la siguiente fase. Portufo es la mejor ropa deportiva. Poleras suplimadas, poleras de entrenamiento, parcas, chamarras, bombers para instituciones y colegios. Lo que desees desde dos unidades J-Sport. Todo lo que puedes imaginar es real. El programa Sejiva a domicilio llega a tu hogar. Centros de salud al lugar donde estés para emitir tu cédula de identidad. Destinado a personas que tienen algún problema de salud o están impedidas de ir a nuestras oficinas. Contáctate al WhatsApp 67198896. El Sejiva rumbo al Bicentenario. Viene un pelotazo largo. ¿Para quién? Para nadie. Termina perdiéndose. La pelota que nació en la pierna derecha de Hugo Dorrego. Hay salida que favorece a Gualberto Villarruel. Sanguinetti manda un pelotazo largo en busca de Calero. Calero que está con el balón. A ver qué hace Calero en cara. Atención. Intentaba el A.D. Strongets. El balón que rebota ya en el jugador que luce la número 27. Sebastián Álvarez. Hay córner. Estilo libre de esquina. Es córner y favorece el equipo orureño. Segundo para el cuadro de Gualberto Villarruel. El San José levanta Sanguinetti. Pierna derecha. Javier que levanta el centro. El segundo palo. Despeja a la gente de Oriente. Va a intentar presionar a Gualberto Villarruel. Le queda servidita a Riquelme. Que hace meter un pelotazo largo. De punti para arriba. Ventura que va a pelear en velocidad. Sale de su área mayor. Despeja la pelota. Ahora el jugador Rodrigo Vanegas. Manda un pelotazo para que vaya. Intente Calero. Despejaba. Si ha quedado sentido. Si señor. Cuando guste este confirmo las modificaciones en Gualberto Villarruel. Vamos con los cambios por favor. Se fue de la cancha Ronaldo Sánchez para darle paso al número 6. Luis Serrano también se fue de la cancha. Kevin García ingresó con el número 24. Aldair Mamani. Son las dos modificaciones en el cuadro orudeño. Un cambio defensivo como es el ingreso de Serrano. El exjugador de Palmaflor. Para ahora ser dupla en el medio campo con Hernán Rodríguez y Mamani. Es un jugador más de ofensiva. Que junto con Sanguinetti y Calero. Van a ser los encargados de tratar de emparejar el juego en el Tawichi. Estamos ingresando a la recta final de este encuentro. Viene con la pelota. Atención. El jugador. Riquelme. La dejada en medio para Rique Áñez. Estil apertura para Jorge Hendeque Flores por la izquierda y en ofensiva. Aquí viene Oriente Petrolero. La van a dejar atención para John García. García que domina. Intentará levantar el centro. Viene atención el centro con pierna derecha. Largo pasado. Largo pasado. A 15 minutos del final gana Oriente por 1 a 0. Señoras y señores, estamos a 25 minutos. A la gente que está con nosotros en el Facebook. Le agradecemos y nos metemos de lleno al clásico entre Bolívar y Bilsermann.